No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderoso y tenés Tiene un grosero, vigo, su sensación, sabor Aquí está la salsa, la supermáquina, mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su traceroso, supo ganarse la admiración Entre los actores, gran simpatía por su emprendedor Y entre las actrices, gran simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderoso y tenés Tiene un grosero, vigo, su sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderoso y tenés Tiene un grosero, vigo, su sensación, sabor Al ejecutivo de este dramático lo embrujo Moviendo el trasero poquito a poco lo conquisto Y así fue la estrella más destacada dentro del show Y así fue la escena donde me acanto solo doblo Y no llora la escena donde viajando bueno lloro Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderoso y tenés Tiene un grosero, vigo, su sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderoso y tenés Tiene un grosero, vigo, su sensación, sabor Al ejecutivo de este dramático lo embrujo Moviendo el trasero poquito a poco lo conquisto Y así fue la estrella más destacada dentro del show Fallo No llora la escena donde viajando solo doblo Y no llora la escena donde viajando bueno lloro Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero hecha pa'lante No tiene talento pero hecha pa'lante Mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Será que ella tiene una cocha pechosa Que ella tiene una cocha pechosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Pero mira, mira, mira lo que son las cosas La 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 lalala La 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 lala La 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 lalala La la lalala La la lalala La 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 lalala La la lalala La lalala Hoy lo tienes talento pero hecha pa'lante балga, loкрete, todo como le achieja pa'lante Mírala, 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 mírala No tiene talento, pero muy buena posa Tiene talento, pero muy buena emoción Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira lo que son las cosas